En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Siempre torpes y salidos de toda realidad. Se fue para la Guajira, regresó de la Guajira intoxicado, estuvo solamente dos días allá, pero eso sí, encontró que la Guajira le puede dar energía a todo el país y energía limpia. ¡Qué maravilla! ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están los diseños? ¿Dónde está el capital para una empresa de ese tamaño? Pues que sería absolutamente imposible montar, pero para una empresa cualquiera. Los parques eólicos de la Guajira existen desde hace años, como existe la presa de ranchería, como nos hablaba el doctor Miller Soto, que eso sí sería bueno que acabara de ejecutarla, que acabara de cumplirla, porque es una cosa perfectamente realizable. Pero no, no. Con el sol y el viento le vamos a dar energía a toda Colombia desde la Guajira. ¿Eso es un chiste? No. Lo dice en serio. Lo dice en serio en una de sus monsergas alucinantes y alucinadas con que nos regala, distrayendo la opinión pública de los temas esenciales. Entonces va a construir también un gran aeropuerto en el norte de la Guajira, aeropuerto internacional, para atraer muchos turistas. ¿En qué sitio? No se sabe. ¿Cómo es el aeropuerto? No se sabe. No ha sido capaz de terminar el aeropuerto de la Nubia en Manizales. Hágame el favor. Perdón, el de Palestina. Discúlpenme, me equivoqué. El de Palestina, en Manizales. Y entonces ahora promete un aeropuerto internacional en la Guajira. Y promete que habrán ríos de leche y miel para los habitantes de la Guajira, incluyendo una universidad Wayú, un gigantesco hospital de 39 mil millones de pesos en Nazaret. Y no sé cuántas otras cosas. Mientras tanto, el país a la deriva. Mientras tanto, el país comprometiendo su producción. Mientras tanto, la gente está tan hastiada de la situación que se muestra en las encuestas, donde vuelven pedazos a todos los alcaldes de las grandes ciudades del país. Colombia está enferma, doctor Petro. Colombia está enferma de desasosiego, de frustración, de dolor, de problemas reales, y no de los problemas que usted se inventa para dar las soluciones que también se inventan. Bueno, el nivel neoliberalismo ha sido la tragedia. No sabemos la tragedia para quién. El liberalismo, después del plan Marshall, ha sido el medio económico, de desarrollo económico que le ha dado vida al mundo entero. Eso está absolutamente probado y comprobado. Y el comunismo no trajo sino miseria, destrucción, odio, y tuvo que ser abandonado. Tal vez no sabe el doctor Petro que la China abandonó el comunismo en materia económica y que Rusia también tuvo que prohibir el comunismo porque era nocivo para la salud del pueblo. ¿En qué estamos? Ahora habla de ciencia y de matemáticas y no sabe ni qué es la ciencia ni qué son las matemáticas. Entonces ahora promete no sé cuántas cosas para la Guajira y crea un nuevo ministerio, el ministerio para Francia Márquez, que tendrá para empezar cinco viceministros y veinte asesores y veinte no sé cuántas cosas o algo inmenso, gigantesco, para hacer nadie sabe qué. Estamos en manos de un palabrero. ¿Ustedes recuerdan a esos personajes que recorrían los pueblos diciendo cosas, diciendo palabras, lanzando palabras al viento? El país la recuerda. Eso fue muy a comienzos y a mediados del siglo XX que existían estos personajes, los palabreros. Han vuelto desde la presidencia de la república. Por Dios, aterricemos. Vamos a nuestros problemas. Doctor Petro, tendremos que contarle que el campo rubiales está en manos de las FARC, que estamos comprometiendo la producción energética del país, que no sabemos y no saben los inversionistas qué camino tomar, que la agricultura está cada vez más empobrecida, que los empresarios no saben qué camino tomar, sobre todo con la amenaza que usted les hace con una reforma laboral que los arruina y los arruina radicalmente. Esos son problemas reales. Esos son problemas que hay que discutir. Pero usted plantea las cosas, la lanza al viento a ver si distrae el auditorio, como los palabreros distraían al auditorio. ¿Y dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Vaya y búsquela. La gente que con palabras quiere comprometer la atención de personas que están disponibles para dejarse llevar por ese caudal de palabras vacías, que en últimas, con el doctor Gustavo Petro, también incitan al odio y a la violencia. Palabras cargadas de rencor, de resentimiento, como corresponde a quien fue guerrillero y guerrillero activo y guardián de cárceles del pueblo y hombre muy cercano a quienes tomaron la decisión de invadir el Palacio de Justicia y asesinar a los magistrados. Bueno, en eso estamos, queridos amigos. A ese personaje supuestamente lo eligieron presidente de la República y no hemos completado el primer año de este gobierno nefasto. El editorial 6, 41 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co